Hoy en la sede del Parlamento Andino en Bogotá, el Consejo Superior de la Universidad Andina, Simón Bolívar, decidió crear una comisión para reformar los estatutos de la universidad y se convocó a una nueva reunión para el próximo 26 de enero en Quito. El presidente del Consejo Superior, en sus atribuciones, convoca lo más pronto posible a todo el procedimiento de inscripción, de consulta y de elección o designación del rector, así como de su posesión, dentro del marco constitucional y legal del Ecuador. A partir del día viernes, la universidad contará con un rector interino y las resoluciones que se tomen pasarán por las autoridades del Ecuador y su legislación. El rector interino será en su momento el que a partir del viernes tome las funciones de rector en la universidad. El Consejo lo que ha exhortado o solicitado a la autoridad competente en la República del Ecuador es que proceda aplicando la normatividad para los efectos de elecciones y posesiones de rectores en las universidades. Recordemos que la polémica se inicia luego de que el candidato a rector César Montaño fuera ratificado por el Consejo de la Universidad como rector de la institución en Ecuador, a pesar de no cumplir con los requisitos que dispone la ley. Que el Parlamento Andino ha tenido y seguirá teniendo plena injerencia en la medida en que se violen los estatutos o se desconozca, como se ha hecho en este caso, las leyes internas ecuatorianas. Esto fue ratificado por el Consejo de Cancilleres reunidos en la sede de la Comunidad Andina de Naciones ayer en Lima. Los reglamentos y las demás normas y disposiciones internas de la Universidad Andina Simón Bolívar deben guardar relación con la legislación de los países miembros. La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada por el Parlamento Andino en 1985, por lo cual responde a sus reglamentos y disposiciones. La universidad, ni mucho menos el rector, por mucho poder que crea tener, puede ni siquiera atreverse a cambiar. Como han tratado el estatuto de la universidad. Y finalmente el presidente del Parlamento Andino se refirió a la posesión ya programada de César Montaño para este viernes 15 de enero. El directorio del Consejo Nacional de Educación Superior no lo debe habilitar, porque es inválida su elección. El directorio del Consejo Nacional de Educación Superior no lo debe habilitar, y el directorio del Consejo Nacional de Educación Superior no lo debe habilitar. El directorio del Consejo Nacional de Educación Superior no lo debe habilitar.